Noticieros, Rancherita del Aire. La venta de gasolina se ha disparado en el último par de semanas, producto de que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde. Así lo indicó Carlos González, gerente del Grupo Gasco, quien explicó que de inmediato se notó una mayor movilidad entre los habitantes de Piedras Negras. La movilidad, aprovechando que el semáforo está en verde, muchas de las familias salen extraordinariamente de lo que lo hacían y se aumenta la movilidad. ¿Qué tanto se ha visto el incremento en las últimas dos semanas? Yo creo que sí ha aumentado más de un 20% el incremento del consumo del combustible. Comparado a cuando empezaba la pandemia, ahorita se ha aumentado en un 70% a un 80%. ¿O sea, todavía nos falta un 30% o un 20% para recuperar lo que teníamos antes de la pandemia? No, yo creo que estamos prácticamente, nos ha de faltar un 10%, prácticamente estamos al 90%, 92%. Sí es mucha la movilidad que se ha visto, o sea, cualquiera, lo podemos observar simplemente al transitar por cualquiera de las avenidas de Piedras Negras, ya se hacen filas, ya hay un poco más de tráfico, pero sí nos ha de faltar un 10% cuando mucho. Noticieros, rancherita del aire.